Estuve investigando acerca de varias escuelas y vi que EUDE era la que más se acomodaba acerca de la currícula y todo eso que estuve indagando mucho. EUDE era la única escuela que ofrecía un doble programa en comercio internacional y MBA que además con una buena reputación y que los horarios se dejaban compatibilizar muy bien la vida laboral y el estudio. Porque me daba facilidades en tanto económicas, tanto en los horarios, los docentes. En el claustro académico yo creo que las clases que impartieron, el nivel educativo es el adecuado. A mí lo que más me ha gustado de la escuela ha sido que los profesores son capaces de transmitir su experiencia profesional a las aulas, a crear casos prácticos. Para mí ha sido tremendamente cómodo, tremendamente conveniente. Yo he podido seguir en el trabajo en el que estaba cuando entré en el máster. Además, en el propio trabajo ibas notando la mejoría cuando ibas adquiriendo los conocimientos del máster. Entonces había un feedback muy positivo y muy instantáneo. Un buen punto EUDE es toda la parte de acompañamiento en el caso de ser extranjera. Desde que saqué todo el tema de visado, documentos, siempre estuve ahí como alguien en mi país aconsejándome y guiándome en ese proceso. El proyecto se llama Celia Restaurant, es un restaurante para celíacos y la idea surgió porque, bueno, uno de los integrantes de nuestro equipo es celíaco. Nos contó acerca de sus experiencias y nosotros hicimos una investigación de mercado. Un mercado muy de nicho. Nos centramos sobre todo en medios digitales y en actividades muy concretas, entrando en contacto con las asociaciones de celíacos, creando eventos en el propio local. Creo que es un honor para nosotros ser uno de los mejores proyectos ya que le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a este proyecto. Bueno, es un orgullo, es la satisfacción de un trabajo bien hecho. Es el honor y la satisfacción también de saber que durante todo este año trabajaste en algo que desde un principio fichaste que era lo que querías y que todas esas trasnochadas, todos esos encuentros para reunirnos valió la pena. Me recomiendo a EUDE porque me ha aportado unos programas que no pensaba que podrían llegar a combinarse. Y eso es un valor tremendo, en vez de gastar dos años, pues en un año adquirir ese conocimiento y ese valor. Y desde luego, estando aquí en Madrid, es una oportunidad que sería un desperdicio no aprovechar. ¡Gracias! ¡Gracias!